Puse de mi parte, pero te dio lo mismo Ya tenías claro, para donde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más murió Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dices, siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo veintiocho No soy una niña, podría haber jugado También de mi parte